Qué tal amigos, amigas, suscriptores y suscriptoras, muy buenas tardes, buen provecho todos los que ya están por ahí en su casita echando el taquito, ¿no? Y este, bueno, aquí en México porque los que están en otro país, España, este, Estados Unidos, Islas Canarias, por ahí donde están mis suscriptores y donde otras partes del mundo, pues tienen, este, varía un poco por la distancia, varía un poco el horario y pues es otro el horario que ocupa para echar taco, ¿no? De todas maneras, pues, este, les mando un cordial saludo a todos y a todas en todas partes del mundo donde se encuentren, donde ven nuestras transmisiones, nuestros videos. Y bueno, pues, este, muchas gracias, este, por apoyar nuestro canal, este, hoy, pues no, no, este, no, no cocinamos porque, este, tuvimos por ahí una, una, este, una actividad, uno de mis hijos, este, sale del, va a salir del, este, del bachillerato, no, de la secundaria. Uno de nuestros hijos sale de la secundaria y se va al bachillerato, entonces, este, pues anduvimos en esas vueltas, en los trámites, en los papeleos y todo eso. Pero bueno, este, ahorita vamos a comer un, este, por ahí un, este, el arroz lo hizo mi mujer, mi mujer hizo el arroz y ya el, el pollito, pues lo compramos ahí de, 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 este, Tony Pizza, Tony Pizza de aquí de Cuyatlán, Oaxaca, Tony Pizza. Ahí, este, aquí vamos, este, pollito, este, este, asado, asado, no, asado, y también tiene por ahí, este, en barbacoa, tiene, este, ¿qué más, qué más tiene? Costillas. Bueno, hay otros, rastizado, no, todo eso, no, bueno, pero bueno, muchas gracias a todos y a todas, este, ya son 900 suscriptores y suscriptoras, y pues ahí va de a poquito, como la tortuga, un pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito, ahí va, como la tortuga despacio, pero seguro, no. Muchas gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes, y este, pues, nos vemos en un próximo video. Gracias a todos y a todas. Saludos, Dios nos bendiga. Gracias mis amigos, nos vemos en un próximo video.